¡Tanuki! En este video te cuento por qué Tencent le está metiendo billete a Alan Wake. El juego Manor Lords debería estar en tu lista de deseados, y Hasbro está decidido a conquistar el mundo del gaming y más noticias. ¿Escuchaste sobre Manor Lords? Es el nuevo indie que está arrasando. Este juego de estrategia y construcción de ciudades en la Edad Media ha vendido la impresionante cantidad de un millón de copias en solo un fin de semana. Y no solo eso, también alcanzó un pico de 170 mil jugadores jugando simultáneamente en Steam. Esto lo convierte en todo un fenómeno. ¿Por qué Manor Lords es tan exitoso? Bueno, imagínate dirigir tu propio asentamiento medieval, gestionar tu sociedad y ejércitos, y todo en tiempo real. El juego te sumerge en un mundo con condiciones climáticas dinámicas que afectan tu estrategia. Tienes que enfrentarte a desafíos diplomáticos y militares, todo con un toque auténtico de la época. Lo increíble es que Manor Lords ha sido desarrollado por una sola persona, y lo mejor de todo es que pronto estará disponible en Xbox Series, así que los jugadores de consola también podrán disfrutar de esta experiencia medieval. ¿Listo para construir tu propio reino? Tencent está soltando billetes a Remedy, desarrolladora que nos trajo Alan Wake. Resulta que Tencent, ese gigante chino que mueve montañas en la industria, acaba de aumentar su inversión en Remedy. Ahora posee casi el 15% de la compañía. Esto no solo significa que son dueños de una buena tajada de acciones, sino que también tienen voz y voto en las decisiones estratégicas de Remedy. Y eso no es todo. ¿Sabías que Tencent y Remedy están trabajando juntos en un título llamado Kestrel? Este juego ha pasado de ser un simple free-to-play a un proyecto de alta calidad con modo cooperativo, diseñado especialmente para conquistar el mercado asiático. Por otro lado, Tirovirtala, el jefe de Remedy, ha revelado que están haciendo algunos ajustes en su estrategia de desarrollo. Quieren lanzar los próximos juegos de Alan Wake y Control con menos tiempo entre entregas. Y hablando de Alan Wake, ¿recuerdas la controversia con las ventas de Alan Wake 2? Parece que Remedy ha salido victorioso. Y ahora está más fuerte que nunca. Además, también están trabajando en remakes de los clásicos Max Payne junto con Rockstar. Así que prepárate, porque vienen grandes cosas de la mano de Remedy y Tencent. Parece que Hasbro está entrando al mundo de los videojuegos con todo el poder de G.I. Joe, Dungeons & Dragons y más. La división de entretenimiento digital de Hasbro está apostando fuerte, con más de mil millones de dólares. Su objetivo es desarrollar juegos AAA de alta calidad que realmente cumplan las expectativas de los fans. Después del éxito de Monopoly Go y Baldur's Gate 3, Hasbro está decidido a conquistar el mundo del gaming. ¿Qué podemos esperar de Hasbro? Un montón de cosas emocionantes. Están trabajando en un RPG de ciencia ficción llamado Exodus, un juego de Snake Eyes, G.I. Joe que promete acción explosiva, una nueva entrega de Dungeons & Dragons para los jugadores de rol y hasta un título de horror que nos mantendrá despiertos por las noches. Lo mejor de todo es que Hasbro no va a apresurar a sus estudios, están comprometidos con la calidad y quieren lanzar estos juegos cuando estén listos. Además también están pensando en crear nuevas IP, que podrían expandirse a series, películas y otros productos relacionados. Es el momento perfecto para ser fan de Hasbro. ¿Escuchaste las últimas sobre el mundo gaming en Japón? Resulta que los jóvenes japoneses están migrando hacia el gaming en PC y móviles, dejando un poco de lado a las PlayStation 5 y Xbox Series. Según una encuesta de Shibuya 109 Entertainment, los chicos entre 15 y 24 años prefieren jugar en dispositivos móviles, Nintendo Switch, PC y hasta en tablets. Incluso la vieja Nintendo 3DS sigue en la lista. El gaming en móviles es todo un boom en Japón, con un enorme 94.7% de estos jóvenes eligiendo esta plataforma como la favorita. Y no es de sorprenderse, ¿verdad? Los dispositivos móviles ofrecen un montón de juegos gratis y son mucho más accesibles que invertir en una consola nueva con juegos caros. Aunque Xbox intentó conquistar a los jugadores nipones con la serie S, parece que no logró capturar el interés, a pesar de su precio asequible y el Xbox Game Pass. Así que ya sabes, parece que el futuro del gaming en Japón está en los bolsillos y teclados de los chicos, que en las consolas de última generación. Hablando de Xbox, nos tienen grandes cosas preparadas con su próximo Xbox Game Showcase y un evento sorpresa. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber. El Xbox Game Showcase está marcado para el 9 de junio a las 11 am hora Ciudad de México. Apúntalo en tu calendario. Y después de este evento, habrá otra presentación sobre un título misterioso que nos tiene intrigados. Rumores sugieren que este misterioso título podría estar relacionado con Call of Duty, pero todavía es un secreto bien guardado. En este evento, esperamos anuncios emocionantes de Activision Blizzard, Bethesda y Xbox Game Studios. Además, no estará solo. Xbox contará con la presencia de diversos socios que nos traerán revelaciones muy interesantes. Microsoft ha anunciado un nuevo Xbox Fan Fest, que se llevará a cabo en esas fechas en Los Ángeles. Pero no te preocupes por el idioma. Los eventos se transmitirán en vivo en más de 30 idiomas, incluyendo el español. Así que podrás disfrutarlos en los canales oficiales de Xbox. Y tal vez yo también pueda traerte toda la información del evento. La espera ha terminado. Star Wars Hunter está casi listo y promete ser épico. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber. El juego gratuito desarrollado por Zynga, Natural Motion y Bose Alien tuvo algunos retrasos, pero finalmente tenemos una fecha de lanzamiento, el 4 de junio. Marca ese día en tu calendario galáctico. En este título, te unirás a los mejores cazadores de la galaxia, en el planeta Vespara, donde te esperan emocionantes competencias en la arena. Imagina batallas intensas en tercera persona en escenarios icónicos como la aldea Ewok en Endor. Mos Espa Pot Race en Tatooine, lo mejor de todo es que podrás personalizar a tus cazadores, experimentar con diferentes habilidades y tácticas, y formar equipos únicos para conquistar la competencia y ganar increíbles recompensas. Star Wars Hunter estará disponible en Nintendo Switch, iOS y Android, el 4 de junio. Atención a todos los fans de Ace Attorney. Tenemos noticias algo preocupantes sobre la colección Ace Attorney Tournament en Steam. Capcom ha anunciado que esta colección increíble dejará de estar disponible para su compra a partir del 31 de mayo de 2024. Pero no te preocupes, hay una oportunidad que no querrás perderte. Ace Attorney Tournament Collection, que incluye Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy y The Great Ace Attorney Chronicles, está actualmente con un descuento del 67% en Steam. Es una ganga. Por solo $19,99 dólares o $395 pesos mexicanos, puedes llevarte 5 juegos increíbles de una de las franquicias más queridas de Capcom. Phoenix Wright te ofrece las 3 primeras entregas remasterizadas de esta serie clásica, mientras que Chronicles te lleva a las precuelas que expanden aún más el universo judicial. Aún no se sabe si esta colección también desaparecerá de las tiendas de PlayStation y Nintendo, pero por ahora puedes aprovechar estos descuentos en Steam. Muy bien Tanuki, ya estás informado, y si quieres saber por qué los fans de Stellar Blade están enojados con Sony, chécate este video. ¡Nos vemos la próxima!